Hola a todos, soy Manu Guerrero y estamos en el unboxing de Cardcaptor Sakura Clear Card. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son 11 episodios en este primer pack, en el segundo pack serán 11 más y completaremos la serie completa de 22 episodios. En dos, discos Blu-ray, pero además contiene un ova especial titulado, lo tengo aquí, Sakura y los dos osos. Que es una precuela, os aconsejo que veáis primero ese ova especial, Sakura y los dos osos, que es una precuela para poder luego seguir viendo la serie Cardcaptor Sakura Clear Card. Pero es que además incluye un libro especial de 36 páginas. El packaging exterior, como podéis ver, y en la parte de atrás, como podéis ver, pues encontraréis la sinopsis de la serie, los contenidos de la edición coleccionista, algunas fotografías, capturas de los episodios. Así que sin más dilación y cuter en mano, abrimos por el lateral del Digipack el encelofanado, dejando una apertura para que solamente el desplegable Digipack salga y se quede el resto del encelofanado puesto para, sobre todo, proteger los bordes delicados de la funda de cartón. Esto permite que el Digipack salga sin ninguna dificultad y además podemos mantener incluso la pegatina, aquí donde estaba con los contenidos. El desplegable. También hemos utilizado un arte que nos han enviado desde Japón, precioso. La verdad es que diseñar este tipo de Digipacks, este o cualquier otro que os he estado comentando en anteriores unboxing, es un placer, ¿no? Llegan materiales muy chulos, muy bonitos. Aquí, como podéis ver en la parte interior, están los dos discos Blu-ray con los primeros once episodios. Fijaos en las plumas aquí, de fondo. Fijaos también en el bolsillo que hemos puesto, donde podéis encontrar dos postales en un papel especial. Me gustaría que pudierais tocarlo. Es muy gustoso. Que mucho gramaje, además, dos postales de mucha calidad. Y, por supuesto, el libreto de 36 páginas con un montón de información sobre los personajes, sobre los episodios, sobre los diseños... Y, si no me equivoco, al final, la galería de arte, como podéis ver aquí. El OVA, Sakura y los dos osos, está en el disco 2, si no me equivoco. Así que, poned primero el disco 2 para ver el OVA especial y después ya seguís viendo la serie. Para todos aquellos que no sepáis cómo continúa esta temporada nueva de Carcaptor Sakura, os puedo decir que Sakura ha crecido. Que ahora va al instituto. Que se enfrenta a nuevos retos. El propio instituto, el amor... Por ejemplo, ¿eh? Si ahora también sale en esta temporada, por supuesto. Y la verdad es que es súper interesante las nuevas aventuras que van a ocurrir, ¿no? Sakura tiene un sueño. Al principio de la temporada sueña con un extraño hombre y cuando se despierta, las cartas se han vuelto transparentes. Entonces tendrá que cazar estas cartas transparentes y saber por qué se han vuelto transparentes. De ahí el título de la serie, ¿no? Clear card. No digo más para no hacer spoilers, pero tanto si sois fans de Carcaptor Sakura, porque sois fans como yo, de la vieja escuela, de la serie antigua. Como sois fans de Sakura, que os habéis incorporado hace poco porque habéis seguido, por ejemplo, el manga que está publicado. O cualquier otra cosa, os aconsejo que no dejéis escapar esta serie. Ya está disponible en nuestra tienda online de Selecta Visión. Bueno, incluso hemos hecho una oferta. No sé si a estas alturas todavía quedan unidades de la oferta. La oferta es llévate la serie completa con una figura de Carcaptor Sakura de regalo. Es más, vamos a hacer un pequeño corte y os la traigo para que la veáis. Pues aquí estamos, con lo que os he prometido. Os estaba diciendo que no sé si todavía tenemos la oferta de llévate los dos packs que componen la serie completa de Carcaptor Sakura con esta figura. Aquí la tenemos fuera de la caja. De Carcaptor Sakura Clear Card. Pero he recordado, mientras iba por la caja, que sí, que hemos conseguido más unidades y que vamos a poder mantener esta oferta. Así que lo que haremos es, cuando coloquemos este unboxing, vamos a poner activa este mismo día la oferta. Creo que tendremos 10 unidades más disponibles para el mercado de llévate tu serie completa con figura de regalo. Bueno, y hasta aquí el unboxing de Carcaptor Sakura Clear Card. Muchas gracias.